Mientras tanto, recordad que somos los hombres de Bogotá, que vinimos a bailar con vosotras y este es el momento de hacer todo. Bailar tan fuerte que el final reviendes y al fin, al fin, llegar a bajos. Hoy voy a verte por fin, hoy voy a verte por fin y en el nube siento, en el nube siento que al llegar a ti voy a poder morir. ¿Qué es lo que nos tiene así? ¿Qué es lo que nos tiene así? Y al cruzar miradas, al pasar la sala, se encargan las balas y empiezo a pedir que hayas verte en el nube tan fuerte y bailar tan fuerte que el final reviendes y al fin, y al fin, llegar a bajos. Bailar tan fuerte que el final reviendes y al fin, y al fin, llegar a bajos. Bailar tan fuerte que el final reviendes y al fin, y al fin, llegar a bajos. Bailar tan fuerte que el final reviendes y al fin, llegar a bajos. Bailar tan fuerte que el final reviendes y al fin, llegar a bajos. Si hay suerte en evitar la muerte y bailar tan fuerte que al final revientes ya el fin. Y al fin llegar abajo que haya suerte en evitar la muerte y bailar tan fuerte que al final revientes ya el fin. Y al fin llegar abajo que haya suerte en evitar la muerte y bailar tan fuerte que al final revientes ya el fin. ¡Listos! Y al fin Llega la basta Llega la basta Llega la basta Llega la basta